Señor presidente, hemos conocido recientemente la respuesta que el grupo de Junts Pelsí, en forma de iniciativa, ha registrado en el Parlamento de Cataluña. Sus señorías me habrán escuchado dirigirme al presidente del Gobierno en la tribuna, haciendo un ofrecimiento hasta el último minuto de utilizar cualquier resquicio para encontrar una salida. Hasta el último minuto lo ha intentado el Grupo Parlamentario Socialista. Y esta ha sido la respuesta, les leo la respuesta de Junts Pelsí en el Parlamento. Uno, constituimos la República Catalana con Estado independiente y soberano. Dos, disponemos la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad. Tres, iniciamos el proceso constituyente y democrático en base a la iniciativa ciudadana. En fin, no sigo leyendo, señorías. Esta ha sido la respuesta a nuestra propuesta de diálogo hasta el último minuto. Esto es poco menos que dar un portazo a nuestra propuesta sincera de diálogo y de salida. Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista, Invoche, va a retirar la enmienda que está hoy día sobre esta última oportunidad para paralizar el 155. Muchas gracias. Senador Fil García, entiendo que de las dos enmiendas solamente retira una. Efectivamente, discúlpeme, señor presidente. Retiramos esta, mantenemos viva y damos por defendida, porque así la hemos defendido en el primer turno de palabra, la otra enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias.